Un juez de Bogotá condenó a 19 años de prisión a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por su vinculación al entramado de corrupción, denominado Cartel de la Toga. El exmagistrado se había entregado en los juzgados de Paloquemau en Bogotá después de que el juez ordenara su captura inmediata, y ya se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá. El juez también condenó a Ricaurte a una multa de 485 salarios mínimos y la prohibición de ejercer cargos públicos por el tiempo de la pena. El juzgado 10 de Conocimiento de Bogotá declaró culpable al expresidente de la Corte Suprema de Justicia por el cobro de dinero a políticos y particulares para conseguir fallos favorables en investigaciones penales en su contra. La Fiscalía General de la Nación lo llevó a juicio por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente. Para el juez Ricaurte hizo parte de una organización criminal en compañía del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros funcionarios de la justicia. El juez tuvo en cuenta el testimonio del exfiscal Moreno, quien relató que conoció a Ricaurte Gómez por intermedio del exmagistrado Leonidas Bustos. Además reveló que los exmagistrados corrompieron a otros funcionarios para lograr beneficios personales.